La muerte del Señor es maravilloso, la muerte del Señor es maravilloso, la muerte del Señor es maravilloso, grande el amor de Dios. Yo en alto que no es uno por estarme fuera, yo en alto que no es uno por estarme fuera, yo en alto que no es uno por estarme fuera, grande el amor de Dios.